El orquestador del equipo de tigres Lucas Lobos pidió a la afición felina que sea borrón y cuenta nueva y que apoyen al equipo después de la victoria ante indios, ya que el equipo de Atlas espera que los tigres sean presionados por la afición para sacar ventaja del volcán. Y bueno, ojalá que le podamos realmente dar una alegría después de tanto tiempo a la gente. Sí, es la realidad, ¿no? Últimamente en casa no nos ha ido bien, pero bueno, esperemos que el sábado, que eso es lo que dicen ellos, también nos duela por dentro de nosotros y nos levante, ¿no? Sí, mirar atrás ya está, nosotros tratamos de no mirar para atrás, dejar lo que pasó y arrancar de cero, ¿no? Así que espero que la gente entienda, sabemos que tiene que saber que para nosotros también es duro perder en tu casa, pero somos conscientes que queremos revertir la situación y bueno, yo creo que el sábado puede ser un buen comienzo. Gracias. 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 Gracias.